Los argentinos consumimos más electricidad de la que podemos generar. Durante muchos años las inversiones fueron insuficientes para acompañar el crecimiento de la demanda de la población. Las estaciones transformadoras están sobrepasadas y requieren mantenimiento. Por todo esto se declaró la emergencia eléctrica, pero declararla es solamente a primer paso. Lo más importante es que empecemos a actuar rápido. Es por eso que estamos instalando 29 plantas de generación térmica para reducir los cortes de electricidad. Y estamos ampliando la vida útil de la central nuclear embalse por 30 años más. Otro gran paso que dimos fue la primera licitación de energías renovables. Vamos a instalar 22 parques eólicos y más de 1.100 hectáreas de paneles solares. Estamos dando pasos concretos para solucionar la emergencia eléctrica. Las obras van a llevar tiempo, pero juntos las vamos a terminar. Cuidemos juntos la electricidad. ¡Gracias!